Bueno, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a tantos medios de comunicación por su asistencia, sobre todo por hacerlo ya en estas fechas veraniegas, lo que nos demuestra la importancia de esta visita tan especial para todos nosotros, para todos los defensores, los amantes de la libertad y también para instituciones que representamos a todos los ciudadanos que, como se ha visto en estos meses, sobre todo en esta región, lo que quieren es vivir en paz, en libertad, con prosperidad y mirando hacia adelante. Por tanto, la visita de Yotuel hoy es, en este sentido, alentadora y sobre todo nos llena de ilusión porque nos marca el camino de cómo queremos y cómo entendemos la política. Y nosotros lo que queremos hacer sobre todo es mirar hacia adelante y trasladar mensajes de unidad, de universalidad, de mestizaje, de cultura y de historia. Por eso esa visita, como digo, es muy importante y sobre todo hacerlo en esta casa de todos los madrileños, la segunda casa de todos los ciudadanos que vienen de todos los rincones de España y del mundo buscando esa prosperidad, esa unidad y lo más importante que tiene el hombre, la libertad. Queremos denunciar, aprovechando su visita, la situación que se vive en Cuba. Cuba actualmente está sojuzgada por una dictadura, lo digan todos los gobiernos o no. Es una dictadura que tiene empobreciendo, tiranizando y llevando a la mayor ruina a todo su pueblo. Un momento, además, en un momento en el que la juventud está dando un claro ejemplo porque además la juventud es termómetro de los cambios y hoy la juventud en Cuba lo que pide es esa libertad. Lo hablábamos ahora con Yotuel. Es fuera de Cuba actualmente donde la juventud está buscando una oportunidad, donde ansía la libertad y no al revés. Esto demuestra por estos movimientos migratorios que sobre todo lo que quiere el pueblo cubano es vivir en esa ansiada libertad y que son los jóvenes los que marcan el camino y el termómetro hacia dónde quieren ir. Y en ese sentido vamos a estar como gobierno autonómico defendiendo este valor tan importante que tiene el hombre, el principal, porque lo que queremos es que acaben las dictaduras no solo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en todos los rincones del mundo donde se explota a la persona, donde se les priva de esa ansiada libertad y de ese poder de decidir qué gobiernos y qué tipo de vidas quieren. Así que este gobierno, como digo, va a estar pendiente de ello. Vamos a ofrecer esta casa a todas las personas que quieran manifestar su pelea y su defensa por este camino de apertura. Las democracias liberales estamos obligados a hacerlo por distintos motivos. En primer lugar, porque si no fuéramos siempre enemigos declarados de las dictaduras, en un momento dado, si nuestro país cae en una, ¿quién va a venir a salvarnos? En segundo lugar, porque tenemos una obligación moral, histórica, cultural con toda Hispanoamérica. Y en tercer lugar, porque todas las personas que son cómplices de dictaduras, que miran para otro lado, a lo mejor son personas y son políticos que, llegado un momento, en las propias instituciones harían lo mismo. Así que creemos que es fundamental escuchar también a todas las personas que han venido de estos países a Madrid buscando libertad y que nos recuerdan una y otra vez, yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Estamos, por tanto, actualmente en este camino y condenamos rotundamente todas las dictaduras en el mundo, también la de Cuba, así como todos los perjuicios que trae el comunismo allá donde se instala, que siempre lleva por el mismo camino a la ruptura social, a la división, a la tiranía, a la pobreza y que afortunadamente en lugares como en Cuba están despertando y por tanto llegando a su fin. Así que hacemos un llamamiento a todos los demócratas, tanto dentro de España como en el resto del mundo, para que se sumen a estos proyectos. Con Yutuel hemos hablado de proyectos hacia adelante, de cultura, de universalidad, de música. Hay que tener en cuenta que nuestro idioma, el español, es hoy el segundo más hablado del mundo por más de 600 millones de personas y creciendo. Tenemos que aprovechar ese potencial para seguir uniéndonos, para seguir buscando esos mensajes de ilusión que sobre todo mueven a la juventud, porque la juventud mueve el mundo, y demostrándoles que a través de esa universalidad, de esa unión, de esa ilusión, las cosas se pueden cambiar y por tanto dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Nos ponemos, por tanto, a disposición del pueblo de Cuba y siempre, como digo, en contra de las dictaduras, vengan de donde vengan, hoy la mayoría de ellas en manos de gobiernos comunistas. Pero vengan de donde vengan y lo vamos a hacer siempre en defensa de lo más importante que tiene el hombre, que es la vida y, por encima de todo, la libertad. Muchas gracias, Yutuel, por tu visita y, como te he dicho anteriormente, contáis con todo el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir luchando y aclamando desde todos los rincones del mundo por esa libertad de nuestra hermana Cuba para que pronto tenga una democracia liberal, como en el resto de Europa, por ejemplo, y juntos seguir caminando y llevando nuestro idioma y nuestra cultura por todos los rincones de Planeta. Muchas gracias. Gracias.